¡Llevo el momento de escuchar el mensaje de nuestro referente nacional, Ricardo González Ávila! ¡Un gran aplauso para él! Muchas gracias. Empezó en donde fue delegado, de 2014 a 2017, la obra Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ricardo Monreal, senador con licencia, utilizó la explanada del Monumento a la Madre para ganar simpatizantes en su aspiración presidencial rumbo a 2024, donde, añadió, va a convencer a escépticos. Convoco a las mexicanas y a los mexicanos para que en este proceso interno de Morena no apaguemos la luz de la esperanza, que nos sumemos, nos unamos, que caminemos juntos para continuar el proceso de transición política que iniciamos en el 2018. Por mi parte les ofrezco sinceridad, lealtad, entrega para resolver, para plantear de manera correcta lo que nos sucede internamente. También pondré mi mejor esfuerzo para que la unidad no se quebrante, para que respetemos nuestras reglas internas, para que defendamos nuestros principios, para que abandonaremos las causas que nos dieron fortaleza e identidad. No abandonaremos a las personas más necesitadas, reconciliaremos a las clases medias de las cuales soy parte, buscaremos a los intelectuales y a los académicos para dialogar. Dialogaremos con el empresariado y con los inversionistas, convenceremos a las personas escépticas y a los incrédulos. De eso se trata el haber sido designado como delegado para la constitución de comités para la defensa de la transformación. Por eso aquí estamos juntos, mi esposa y yo tenemos 37 años de casados, no está atrás de mí, está a un lado mío y está en su lugar porque ella y yo vamos a lograr conquistar los corazones de México en este proceso interno. Gracias por ver el video.